La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente Haciendo uso de armas, amedrentaron a los dos serenos que había en la institución y posteriormente violentaron la oficina de socios, pues los serenos no tenían la llave, la violentaron a puntapié y con empujones y de allí sacaron cuatro libros de registro de socios. Perdóneme, discúlpeme señor, ¿en esos momentos había dinero donde ellos violentaron la caja? En una oficina cercana a la violentada sí estaba la recaudación del partido con San Lorenzo, más una recaudación de socios. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con el secretario deportivo de la Comisión. ¿Por qué deduce que no llevaron dinero? Bueno, porque las hipótesis son dos, o no lo vieron o venían con otro fin. Ahora, lo que se llevaron de la oficina de socios fue un libro de registro de socios. De manera que la finalidad para mí ha sido llevar documentación de la oficina de socios que estaba intervenida y estaba clausurada a raíz de una investigación que iba a realizar justamente hoy yo a las 13 horas por una denuncia que existe entre las agrupaciones políticas sobre impugnación de candidatos con adulteración de documentos. La Comisión Directiva ordenó el día jueves nombrarme instructor e interventor de la oficina. Se tomaron medidas precautorias, cuáles fueron, cambio de la cerradura, clausura de los muebles que guardaban la documentación y reemplazo de personal. Y hoy a las 13 horas comenzaba la investigación ordenada por la Comisión. Con la documentación que obraba la oficina asaltada. Gracias. 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 Gracias.